El teatro Mis amigos y yo haremos una obra de teatro. Queremos representar una historia de castillos, naves espaciales y planetas. En la historia de la obra hay brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. Cada niño representará un personaje. Yo seré el mago. En los ensayos cada uno aprende lo que tiene que decir. A mí me toca decir, trípitu, trípitu, que aparezca el dragón. Por fin llega el día en que hay que actuar. El público espera, el telón se abre y empieza la función. Hay muchos personajes, gigantes, enojones, tías lloronas y diablos resueños. Todo es de mentira, pero actuamos como si fuera de verdad. El final de la obra es lo mejor. El astronauta llega a su planeta. Salva al dragón azul y se casa con la princesa de cristal. Al terminar la obra, el público aplaude mucho. Todos los actores agradecemos contentos los aplausos. La obra ha sido un éxito.